¡Sale González! 18 puntos frente a Instituto, se levanta para 13 puntos. De vuelta para Zaglietti, le quedan 6 segundos para tirar volados, Zaglietti para 3, quedó 1 contra 1 contra Mikulas, no hay ayuda, va Ali para 2 puntos, doble y falta, Vildosa afuera para Brusino, le gusta Müller, dice que sí con la cara, para 3 puntos, triple de libertad. Interna para Corso, aparece por detrás, primeros puntos para él, doble de Atenas. Le quedan 10 segundos el ataque. 1'34 para el final del primer cuarto, Brusino para 2, doble de libertad. 2 segundos para tirar, sale Brusino, amaga, vale, va Brusino para 3 puntos, triplazo de libertad. Para González, para Juan Manuel Torres, le marcan entre 4 a Torres, puntos, doble de Atenas. No tuvo resto para definir, Zaglietti tiró y error, rebotes de Roberts, muy cerca del aro, puntos, doble de libertad. 40 a 34, gana libertad, va Brusino para 2, puntos, doble y falta. Hace y deshace, Brusino el mejor jugador del rectángulo. No ha hecho casi nada en ese rubro, Lamont para Pazdelfino, sí, puntos, triple lo festeja. Gervaudo para Corso, va para 2, no entró, Torres, puntos, doble. La tiene Zaglietti para Brusino, muy lejos para 3, sí, puntos, triple. De 8 metros aproximadamente. Quiere ir para adentro, lo cercan, por eso saca afuera para Bildosa, recién metió una bomba, ahora metió otra, puntos, triple. Quiere penetrar Kyle, no eligió un tiro externo para 3, puntos, triple de Lamont. 10 puntos en el total, 2 de 4 en triples, en este cuarto lleva ya 5 puntos. Achicó a 8, Atenas, 64 a 56, gana libertad. Bildosa otra vez para 3, mismo resultado, triple de libertad. Bildosa para Zaglietti, vuela la cancha libertad, vuela la cancha libertad, doble. Brusino, Robert, Zaglietti solo para 3, sí, pone una velocidad notable al juego, amagó, entró por el otro lado, punto, doble. Robert que quedó con Corso, hay diferencia de kilos ahí, Zaglietti que está inspirado, tiró para 3, no erra nada, punto, triple. Se la da a Cerutti, todavía le quedan 5 segundos, el Bebo que lo busca, lo ati, doble de libertad, tremendo. Kyle, una pérdida increíble lo que hizo Lamont, no agarró la pelota, pelota de Cerutti, doble de libertad. No son puntos basura con el partido, ya está definido. Pelota enorme, enorme de Cerutti para Zaglietti. Segunda asistencia de Cerutti. ¡Esperta, no agarró la pelota en la arena! ¡No!